Llegó lo que muchos estaban esperando de Grupo Flores. A partir del 13 al 25 de noviembre celebra el Festival de la Cerámica 2023, el cual se lleva a cabo por décima cuarta vez, donde podrán encontrar en las 14 sucursales los mejores descuentos del año. Este año en Grupo Flores estamos de fiesta. Hoy cumplimos 14 años de estar festejando con todos ustedes nuestro Festival de la Cerámica. Le hacemos una cordial invitación a todos nuestros amigos y a nuestros fieles clientes a que se puedan acercar a cualquiera de nuestras 14 sucursales y poder aprovechar los mejores descuentos de todo el año. Por supuesto, tú puedes visitar las 14 sucursales en el país. El Festival de la Cerámica dio inicio el pasado 13 de noviembre y finalizará el 25 de noviembre. Nuestros horarios de atención son desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Asimismo, comentarles que se pueden comunicar por medio de nuestro WhatsApp es 78406703. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Grupo Flores o en nuestro sitio web www.grupoflores.com.es Aprovecha estos grandes descuentos en este Festival de la Cerámica, pero también en todos los productos que ofrece Grupo Flores. Grupo Flores se encuentra más cerca de ti. Es por ello que invitamos a todas las personas que nos puedan visitar en cualquiera de nuestras 14 sucursales ubicadas en Santa Rosa de Lima, Gotera, Usulután, La Unión y San Miguel. Aquí encuentras todo lo ideal y a la vanguardia para que remodeles tu casa, tus espacios o tu negocio. En este Festival de la Cerámica del 2023 tenemos hasta un 40% de descuento en todos nuestros productos, en lo que son las líneas sanitarias, muebles de baño, mallas, fregaderos, tenemos fachaletas, tejas españolas y mucho más. Todo lo necesario para embellecer sus espacios. Los esperamos. Así que no queda más que hacerte las siguientes invitaciones. Amigos, en este Festival de la Cerámica 2023, Grupo Flores trae para ustedes productos novedosos, de vanguardia, modernos, placas de porcelanato en gran formato, mármoles, maderas, tejas, mosaicos, todo para su hogar. Visítenos, aprovechen este gran Festival de la Cerámica con los productos más nuevos del mercado, solo aquí en Grupo Flores. Aprovecha estas promociones y únete a este gran Festival. Amigos, reiterarles la gran invitación a este Festival de la Cerámica 2023 y nos visiten en nuestras 14 sucursales en todo Oriente y festejen con nosotros el Gran Festival de la Cerámica 2023, solo aquí en Grupo Flores. ¡Vengan! Con imágenes de Víctor Chávez. Para TVM El Salvador informó Marcel Hernández.